La dirigencia del club Bolívar debe liberar tres cupos de extranjeros si quiere reemplazarlos con otros jugadores foráneos para afrontar la fase 1 de la Copa Libertadores y el torneo de la División Profesional 2022. Los celestes cuentan con Alex Granel y los brasileros César Martins y Bruno Sabio. Para procurar la llegada de tres nuevos jugadores deben sellar la rescisión de los contratos con los españoles Álvaro Rey, Alberto Guitián y el costarricense Jürgens Montenegro. Guitián declaró la semana pasada que tiene contrato vigente y que se hará presente en el inicio de la pretemporada marcada para el 3 de enero. Rey no fue convocado a los últimos partidos al banco de suplentes y optó por el silencio cuando se le consultó sobre su continuidad en la academia. De los tres mencionados, Montenegro fue el único que dijo que prefiero tener minutos de juego en otro lado y volver a mi selección, en alusión al poco respaldo que recibió en los últimos meses del técnico Antonio Carlos Sago. No se descarta la posibilidad que para viabilizar la salida de los jugadores sean prestados a otras entidades y parte de su sueldo siga siendo cubierto por Bolívar, tal como se hizo en su momento con Damián Licio cedido a préstamo en 2015 al club O'Higgins de Chile. Por su parte, antes de volver a su país, Granel escribió en su cuenta de Instagram que estamos descontentos y frustrados por no conseguir el campeonato, todo lo vivido nos permite soñar con un 2022 celeste, augurando su continuidad. La academia terminó este año sin conseguir el trofeo del certamen local y acabó cuarto con 56 puntos. Esto le dio el premio de poder disputar en febrero la primera fase de la Libertadores. El lunes 20 se conocerá a su rival tras el sorteo. Hablando del volante español Alex Granel, que llegó a pilas celestes a finales de 2020 con un contrato por tres temporadas, seguirá siendo celeste el próximo año por un pedido expreso del técnico Antonio Carlos Sago, a comparación de sus compatriotas Alberto Guitián y Álvaro Rey, que tienen un pie fuera de Bolívar. El agente que representa al panameño Rolando Blackburn confirmó que se espera una propuesta de The Strongest para que el jugador que concluyó su contrato continúe en el club con el que está identificado. Carlos González, su representante, explicó que tenemos que evaluar las condiciones ante la consulta de que si el futbolista seguirá vistiendo la camiseta oro y negro en la siguiente temporada. El pasado viernes hablamos con el dirigente Cristian Alcoreza. Nos dijo que querían que Rolando continúe en el club, pero lo que nos parece extraño es que aún no tenemos una propuesta, insistió. Confirmó también que tienen otras ofertas de otros clubes para contar con los servicios del ariete, algunos en el país, en Sudamérica y el fútbol árabe, pero primero quieren analizar la propuesta del equipo paseño. No firmamos nada con ningún club, Blackburn quiere quedarse, tiene un respeto, compromiso y una afinidad con el club de Hachumani, indicó al ser consultado sobre el interés de Always Ready. Hace tiempo el jugador había señalado que la prioridad la tenía el ari negro, institución para la que jugó cuatro años. En tanto, dentro de la directiva de The Strongest se informó que aún no comenzaron las negociaciones con los jugadores que seguirán en la institución y que se tiene que digerir lo que pasó en el último encuentro del torneo donde perdieron el título. Sobre Blackburn aclararon que se trata de uno de los futbolistas más caros y que no se le puede mejorar lo que percibía en la temporada que concluye, pero que su caso será analizado. Anteriormente se había conocido que el presidente del club Always Ready, Andrés Costa, realizó una propuesta para que el delantero panameño Rolando Blackburn pueda vestir la camiseta del millonario en 2022 y afrontar la Copa Libertadores en fase de grupos justamente por la culminación de contrato del atacante panameño con The Strongest. Además de Blackburn, otros 15 futbolistas terminan su vínculo con la institución y varios de ellos se despidieron de la hinchada a través de sus redes sociales. El plantel de Always Ready no descansa en la búsqueda de jugadores para reforzar el equipo en la siguiente temporada. La dirigencia del cuadro de la banda ahora puso los ojos en el delantero argentino Martín Prost, campeón con Independiente de Sucre. El equipo millonario luchará por superar la fase de grupos de la Copa Libertadores en 2022 y apunta a reforzar su delantera con la incorporación del atacante argentino de 33 años, que se volvió en la figura del actual campeón nacional tras consagrarse como el máximo goleador de la temporada marcando 19 goles. Fuentes internas de Always Ready indicaron que aún hay reuniones de acercamiento con el goleador argentino, algo que a medida va siendo una propuesta formal. Por el lado del ariete que brilló en Independiente, no solamente Always Ready va tras sus pasos, sino también hay un club paseño que le puso los ojos, pensando en la Copa Libertadores de 2022. Además de Prost, son opciones en el equipo de la banda el panameño Rolando Blackburn de Die Strongest y el ex-bolívar Marco Riquelme para reforzar la ofensiva con miras a la siguiente temporada. Royal Party anunció este miércoles a su primer fichaje para la siguiente temporada. El volante Pedro Asogue firmó contrato y a partir de la primera semana de enero se pondrá las órdenes del entrenador español Miguel Portugal en el inmobiliario. Asogue, de 27 años, formado en la Academia Tahuichi, jugó este año en Palma Flor de Cochabamba. Su carrera deportiva la inició en Oriente Petrolero, al que defendió entre 2012 y 2017. Después pasó a Bolívar, en el que jugó hasta el 2020. El inmobiliario empezó a conformar su plantilla para afrontar el próximo campeonato de la División Profesional y la Copa Sudamericana. Los argentinos Joel Amoroso y Esteban Orfano, ambos mediocampistas que tuvieron una regular temporada en 2021, renovaron contrato luego del último partido que el plantel jugó en La Paz el pasado torneo. Los directivos de Guavirá llegaron a un acuerdo con el entrenador Víctor Hugo Tucho Antelo para renovar contrato de cara a la próxima temporada. Con Antelo al mando, los rojos de Montero encararán el próximo torneo local y la Copa Sudamericana. Entretanto, la dirigencia continúa negociando la renovación con el ecuatoriano Kevin Mina y el colombiano John Mosquera, ambos delanteros y que han sido pedidos por Antelo para la próxima temporada. Los que ya no seguirán en el plantel son el defensor uruguayo Víctor Galahín, el delantero español Bruno Pascua y el atacante argentino Juan Bogliotti. A todos ellos se les acabó el contrato con el club azucarero. Lo mismo pasa con el mediocampista Juan Mercado, el lateral Everleaños y el volante Alan Mercado.